Por cierto, que os he oído hablar antes, muy brillantemente, a mi amigo Vera, del tema de la Agenda 2030. Bueno, Juanma, el tío que ha ganado en Andalucía... Don Roberto, pero... háble usted con esto, pero termine con este tema, porque tenemos que pasar a la publicidad. Bueno, pues nada, no, simplemente decirle... Un minuto, le dejo un minuto. Juanma llevaba la chapita de la Agenda 2030 en el pecho. No llevaba ninguna insignia del PP, porque las ha borrado totalmente. Usted, con Juanma, está diciendo, es el señor que ha ganado las elecciones en Andalucía, que es del Partido Popular. Efectivamente. No, no, pero él ha borrado lo del Partido Popular. Él, sabemos todos que es del Partido Popular. Lo que digo es que los signos del Partido Popular han sido borrados. Y que él llevaba la chapita de la Agenda 2030. Así que lo que quiere decir es que quiere implantar en Andalucía cuanto antes la Agenda 2030. Lo cual va a destruir la agricultura, la ganadería y todo lo demás. Pues esperemos, Don Roberto, que no sea así y haremos todo lo posible usted desde su casa, nosotros desde esta televisión, para que la Agenda 2030 no simplemente ni en Andalucía, ni en España, ni en el mundo. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.